Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar con lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Y me olvides hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar tu cuerpo por silencio junto a adecidario Y cuando me canso Y cuando me canso por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Y me olvidesiler Y cuando me canso por dentro tenerte a mi lado Que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides, hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre las paredes Y voy a colgar de tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!